Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Una de las mayores preguntas que me llegan, ya lo sabéis, es ¿Cómo aprendo a dibujar anatomía? Y en un vídeo anterior ya hablamos sobre esa parte teórica y esa parte práctica que tenemos que fusionar para encontrar el equilibrio en nuestro dibujo, sobre todo de anatomía, ¿vale? Porque hay un montón de parte teórica que tenemos que aprender acerca de los músculos, los huesos, los tendones, articulaciones y cómo funciona el cuerpo humano. Y en este vídeo en concreto vamos a pasar a esa parte práctica, ¿vale? Suponiendo que ya tenéis una base teórica, vamos a pasar a la parte práctica y voy a enseñaros cómo practico yo personalmente todo el tema de anatomía y cómo practico dibujo rápido en general. Eso, en general, terminaba ahí la frase. Cómo practico dibujo rápido en general. Entonces, para ello yo practico... Sí, en fin. Yo practico con una página que mola mucho que es esta, que se llama quickposes.com, ¿vale? Básicamente es una página web de acceso libre y gratuito en la que tú pones qué tipo de imágenes quieres que te salgan y te van saliendo cada X tiempo una imagen nueva para que tú la dibujes a contrarreloj, ¿vale? Tienes un tiempo determinado y tienes que dibujar en ese tiempo la imagen que te está saliendo. Entonces, dentro de la página hay como variados apartados, ¿no? Está el apartado de challenge, tiempo práctica con tiempo, práctica tiempeada, pues es random, la librería, que es donde están todas las imágenes que te pueden salir y tal, y bueno, pues una serie de cosas aquí. Pero la que nos interesa es la de challenge, ¿vale? Yo es la que uso siempre. Y dentro del challenge tenemos como distintos puntos que tenemos que colocar para que nos salgan las imágenes como queremos, ¿vale? Por un lado tenemos el tipo de imágenes que queremos, atletas de Dios, claro oscuro, erótica, archivos eróticos, silueta femenina, silueta masculina, una serie de cosas aquí para la temática que queremos dibujar y luego tenemos aquí el tiempo en el que queremos dibujar cada imagen, ¿vale? Alguna vez lo pongo en 60 segundos o incluso en 30, si estoy ahí todo loco ese día, en plan, si me tomo tres cafés, pues digo, venga, va, de una. Y hago cosas muy gestuales para conseguir únicamente esas direcciones, ¿no? Pero por lo general yo os recomiendo que empecéis, sobre todo si estáis empezando con los 120 segundos que es, o 120 o 180 incluso, que no os estreséis, vaya. Y luego la tercera opción que tenemos es mostrar las imágenes upside down, es decir, mostrarlas como del revés y te salen todas las imágenes en vez del derecho, pues del revés, que es como nivel hiper mega difícil. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una prueba para que veáis cómo sería el rollo. Yo hago bastante de silueta femenina, incluso erótico y tal, porque hay mucho desnudo y me gusta mucho dibujar desnudo para, pues eso, para entender el cuerpo básicamente. O sea, si estáis estudiando anatomía, pues dibujar cuerpos desnudos. Pero en este caso, el de atletas de Dios mola y el de Warriors también mola. Vamos a dejar el de atletas que no, es que no se va a salir desnudo seguro. El de Warriors. Vamos a hacer el de Warriors. Vamos a ponerlo, como os he dicho, en 120 segundos y vamos a hacer que salgan del derecho, que no nos queremos complicar la vida. Entonces le daríamos a star y ya nos empezarían a salir imágenes. Nos salen, en este caso, aquí abajo del todo, no sé si saldrá en pantalla, son 20 imágenes. Nos pone una de cada, una de 20 que van a salir y pues estaría, en este caso, 120 segundos. Tú tienes que ir dibujando tu dibujo, tu pose, de la manera en la que quieras. Si quieres hacer el en bloque y luego el gesture, la línea de contorno o trabajar directamente gesture y hacer lo que sea, o como si quieres trabajarla en color. son prácticas con tiempo determinado y por eso lo llaman challenge. Y entonces nos va a evitar que nos tiremos dos horas con una sola imagen y nos va a permitir avanzar muy rápido y progresar muy rápido en el dibujo. Entonces, en este caso, pues bueno, nos saldría esta imagen, tendríamos que hacerla y podemos, si queremos irnos a tomar un café o a mear, pues podemos darle aquí a pause, esperamos y la sesión vuelve a empezar en cinco minutos. Si no, pues le damos a continuar y seguimos por donde lo hemos dejado y ya está, ¿vale? En caso de que nos haga una imagen que no nos gusta, podemos darle aquí arriba a la derecha a skip y entonces nos descarta esa imagen y nos pone otra, ¿vale? Entonces nos la contaría como uno porque la otra, como no la hemos terminado, pues nos cuenta como que es la uno. Pues dibujaríamos esto, tatatatata y después de esta nos saldría otra. Automáticamente, no habría que darle nada. Automáticamente, una vez pasa el tiempo, cambia de imagen y entonces pues van saliéndote determinadas imágenes hasta completar las 20. En caso de que no quieras hacer las 20, ¡Joder, qué guapa! Con esto se puede hacer una ilustración guapísima. Escenas para cómic también, pues esa calidad de aquí. En caso de que no quieras terminar las 20, pues ya le das a Stop Session y te saldrían aquí todas las imágenes que has hecho. En mi caso, como las he descartado todas, para no estar aquí dos horas haciendo el vídeo, pues solo me sale la última que es la que he dejado a medias. Entonces aquí podríais volver a ver una imagen en concreto de alguna que habéis dejado ahí que no os ha gustado como la habéis terminado, pues podríais volver, la veis y podéis terminarla o echar un ojo y consultarla, saber cómo os han salido y tal. Y nada, pues eso, sería básicamente eso. Es una página que mola mucho, el diseño ya lo digo, es un poco cutre, pero la esencia de esta página es bestial. De hecho, por aquí tienen alguna especie de tutoriales y así, que está interesante, donde se explican pues distintas formas de trabajar, con las poses y tal, de hacer más gestión, más en bloque, más una cosa u otra. y luego también hay a ver, eso, aquí te viene pues eso, pues el beginner, el beginner, vaya acento de mierda tengo, el principiante, pues con 60 minutos al día, durante 10 días, o con 30 minutos al día, con 20 días, estarías en la categoría de beginner. si fueses improver, pues serían como 30 horas haciendo poses, que serían estos, tal, 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 y te viene aquí como tal, hasta ser un máster, que esto pues serían pues prácticamente tres años. Así que, nada, en resumen eso, yo me pondría en challenge, alguna vez me voy a la librería y me pongo poses random y me pongo a dibujarlas, vale, las tenéis aquí en la librería e incluso tenéis categorías, vale, elegís la categoría que queráis, el tiempo que queráis y márgenes boca arriba, boca abajo y una vez hecho eso, a practicar. Yo es una cosa que hago bastante, práctico bastante con esta página, de hecho, sobre todo cuando no tengo ganas de pensar en qué voy a dibujar, qué hago, dibujo un personaje así, digo no, voy a practicar, me pongo esa página, me pongo ahí media horita, o sea, con 15 minutos de práctica al día ya haces muchísimo. Entonces, no hay excusa, no hay excusa, vale, se puede practicar centrándote en lo que es la anatomía, si estás practicando anatomía pues centrarte en ver dónde está cada músculo y representarlo y tal, si quieres únicamente practicar la línea, practicas únicamente el gesto y la línea y entender las direcciones, marcas, las direcciones de cada parte del cuerpo y cómo va encajado eso en el lienzo, se puede hacer lo que quieras, vale, entonces, nada, ahí lo tenéis, creo que es interesante que veáis estas cosas porque, bueno, no es el típico vídeo de YouTube, pero bueno, creo que es interesante y que os puede ayudar y nada, dicho esto, sencillamente, espero que os haya gustado este vídeo, si queréis que hagamos un vídeo practicando poses aquí y enfrentándonos aquí al challenge en YouTube, podría ser divertido, dejadme en los comentarios y nada, si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, acá soy para arriba, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo, que seáis felices chicos, un besazo, ¡Puah! ¡Puah!